Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy traigo un video un poco peculiar no es de mi canal estar haciendo esta sección de video, pero hoy estoy aquí en un video un tanto extraño y pues voy a explicar más o menos de que va aunque ya con el titulo del video pues se habrán dado cuenta, pero voy a explicar de todas maneras vale, este, de que va este video, bueno, explicaré bastante rapidito y trata pues de los pros y los contras de cómo es vivir solo de repente no todos sabrán cómo es vivir solo, ya que pues, este, no todos viven solo supondría yo que la mayoría de mis suscriptores viven con sus madres y sus padres pero yo a pesar de que tengo 15 años de edad, pues tengo una vida bastante solitaria se podría llamar ya que pues mi madre se la pasa muy ocupada y mi padre también no voy a dar muchas explicaciones porque estoy solo, muy pocas personas de por si lo saben pero pues a pesar de que he estado bastante solitario, voy a llamarlo así, en la vida he aprendido muchas cosas, entre ello, en que vivir solitario es muy difícil ya que pues mayormente estás con tu madre y pues tu mamá te hace todo prácticamente te lava, te plancha, te cocina, te ayuda a hacer las tareas, muchas personas todavía no ayudan a su madre pero, este, vivir solo es muy complicado como lo vuelvo a repetir y pues entre ello, está la manera de cómo es voy a explicar más o menos para algunos que de repente no lo saben y pues tiene sus pros y sus contras sus pros, voy a llamarlo así, es que pues, puedes hacer libremente muchas cosas pero a pesar de que tienes mucha libertad, también tienes mucho, o sea, mucho agente o si me entienden, porque ya que, o sea, tienes libertad pues haces prácticamente lo que se te dé la gana pero, pues también estás, voy a llamarlo así, atado a que muchas cosas te atraigan tienes que lavar, ahora tú tienes que hacer tu comida ahora tú, ahora tú tienes que eh, planchar, cocinar muchísimas cosas cosas que cuando eres niño, de repente no aprecias voy a llamarlo así de repente ves que se te hace muy fácil la vida podríamos decirlo así pero, pues en el transcurso de tu día a día de tu vida, pues vas intentando apreciar poco a poco ya como es la vida de adulto, más o menos cuando ya tienes mi edad que ya te dan más cargos y más cuando tienes un hermano menor pero, pues, algo, un consejito antes de terminar algo que deben de aprender los que son niños en mi canal o, bueno, de repente supondré yo no sé si tengo gente adulta en mi canal pero, eh, por lo menos por lo menos los que son niños en mi canal tienen que apreciar mucho, mucho, mucho las cosas que hacen nuestros padres ya que, este, son muchísimas o sea, el cargo que después cuando uno ya es adulto y vive solo muchas cosas que de repente a veces no aguantas la presión y entonces se te pasa por la cabeza mil veces que mi mamá sí me decía mi mamá esto, mi mamá aquello entonces, tienen que aprender a apreciar este tipo de cosas ya que, pues, muchas veces es bastante doloroso por una madre por lo menos hoy estuve platicando con mi madre y, pues, me hizo reflexionar de por, por eso es que es la razón de este video así que, vamos a darle con el video de hoy lo que van a ver en estos momentos son zonas distintas de mi casa que están muy desordenadas ya que por razones que yo conozco, obviamente que han sido por yo ser muy vago no las he arreglado voy a llamarlo así y, pues, son zonas muy cochinas voy a llamarlo así entonces, hoy vamos a intentar darle un golpe a los contras que tenemos en esta parte ok, más o menos ya vieron cómo es vivir bastante solitario ya pudieron observar que, de por sí hay muchísimos mosquitos demasiadas cosas ¿por qué? porque, bueno de por sí, hoy fue la cocina mayormente la tengo ordenada pero, pues lo primordial es limpiar la cocina completamente bueno, ya más o menos esta parte está tomando forma ya como se puede observar de por sí que está bastante pulidito esto o sea, me ha tardado ya como unos unos 40 minutos o una hora he lavado bueno, esto lo he tirado así como última hora porque he estado revisando ahí y, pues, he encontrado eso las tablas estas que, pues sin quererlas se ensucie otra vez y me va a tocar que volverlas a lavar esto está bastante limpiecito esto también o sea esto que pueden escuchar esta pasta está bastante limpiecita de por sí pueden ver apreciar ahí con las luces que ¿sí? 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 o 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 Bueno, ya más o menos he terminado la cocina Ahorita la mostraré Que está quedando muy bonita la cocina, de verdad Tenemos que pasar a lavar los bichitos que van encima de la cocina O sea, estos son como los bichitos No sé cómo explicarles A ver, vamos a quitar este bicho de jabón Y otro va en el medio Y pues eso sirve para poner las ollas encima Y pues poder cocinar Que no quede exactamente en el fogón Sino que quede encima de esto El primero El segundo Y el tercero Bueno, no creo que se me vaya a ver la cara en esta parte del video Así que voy a explicar rapidito Luego de ponernos con toda la cocina Vamos a ponernos con esta zonita Y ya pues luego de haber arreglado esa zona Que queda bastante hermosa O sea, de repente aquí no la pueden apreciar muy bien Ya va, ya va Rapidito, rapidito Que está bastante ordenada Pueden observar de que pues me falta algo Y más que todo es el piso Por lo menos, mira, aquí se me ha chorrado avena Y ya va, ya va Pues no me voy a tomar mucho más tiempo Ahí la pueden ver Cuando ya termine el video Eh, haré Un, o sea Montar Eh, mostraré un antes y un después De cada cosita Para que la puedan observar Más o menos Y bueno Nos vemos ahora sí En mi cuarto Luego de pasar a limpiar nuestra cocina Limpiaremos nuestro hermoso cuarto Que como lo pueden apreciar Pues está bastante desordenado No lo he desordenado para el video O sea, así lo he tenido durante Unas, muchas semanas Y no es porque no he tenido tiempo Sino porque he estado perezoso O sea, llego del colegio Tiro todo A esa esquina Todo, todo, todo Mi camisa Eh, eso Los cascos Eh, la media La almohada también a veces Bueno, bueno Esto es todo lo que está desordenado Uy, se me ha bajado un poco la mano de la cámara Todo lo que estaba desordenado En mi cuarto prácticamente Y pues Se me podrán ver con esta capucha O sea, es porque Yo soy alérgico al polvo Y pues para arreglar Mi cuarto Mayormente Me toca que Ya vaya a poner esto por acá Me toca que ponerme esto Porque Me empiezo a estornudar A ponerme muy mal De por sí una vez Me dio un ataque de asma Solamente una vez me ha sucedido Me dio un ataque de asma Fue por arreglar mi cuarto Sin una bichita de estas O sea, yo me da igual O sea Entonces yo sentía que me estaba ficheando Y pero Yo seguía O sea, y sentía que estaba estornudando Y seguía normal Pero al día siguiente Eh, ya veíamos que No podía respirar muy bien Me sentía muy mal Y yo era Buscando aire Donde agarrar Estornudaba Entonces hacía Y tosía muy fuerte Entonces mi mamá optó Por llevarme a un médico Y pues me dio un ataque de asma Así que Una anécdota De Yair García Bueno, en este momento Me estarán viendo desnudo Y es porque Me he tirado toda mi ropa lavada Excepto Boxer No sé si se está viendo Porque pues no No tengo ni tanta idea Pero bueno Este Vamos a cambiarnos En un momentico Boom Ya estamos Con ropita otra vez Vamos a hacerlo Ya Quiero que miren esto O sea, de verdad No se podrá apreciar De repente Bueno, ustedes dirán Oh, que poquito De verdad Pero O sea, yo lo veo 3D técnicamente Y se ve muchísimo O sea, es demasiada tierra Y sin contar Lo del baño Porque el baño También está bastante sucio De por sí Mira aquí Se logra detallar una bolsa Vamos a botarla Y está bastante sucio Bueno Más o menos Así está quedando El cuarto Eso normal Típico Aquí esto Bien ordenadito Ahí esto Si está hecho un desastre Todavía no me he metido Con eso O sea, meterme con eso Es como meterme con el diablo No, mentira Sino que esto es muy desordenado Entonces me toca Hay que sacar la computadora Sacar esto Es un desorden En fin Ya hemos barrido Tanto como en el baño Como aquí Así que vamos A lavar el baño Bueno Más o menos Mi hermoso cuarto De verdad Estoy muy entusiasmado Bueno, ahí a la toalla Ya otra vez en la esquina Por favor O sea, ¿qué me pasa? Completamente ordenado Bueno, ya con Aquí con El televisor otra vez puesto La computadora Todo esto completamente Ordenado Bueno, detrás Si un poquito desordenado Los cables y tal Porque pues Como los cables Sin visaje son muy largos Pues no hay manera De como integrarlos Voy a llamarlo así Pero pues Se intenta al menos Se hace el esfuerzo De tenerlo bastante ordenadito Bueno Chicos Este Ya es bastante noche De por si se me ha hecho Muy el tarde Como pueden observar aquí Son las Once y dos De la noche Más bien Este Debería descansar Ya creo que mañana Terminaré ¿Qué pasa cracks? Bueno Tutorial de ¿Cómo hacer arepas? Bueno Primero Hagan la masa La hacen bolita Luego la van aplastando Poco a poco La Le dan su forma Arepal De Circulito Y luego La ponen En el budare Recomiendo que sea budare Porque si es otro tipo De material En el cual se hace Pues podría quedar pegada Y se fue Añola de No importa No me paren bolas Que soy medio tontito Echamos el mistolín Así Clarín Cornetas Y luego Pasamos El trapidush Pues bueno amigos Este O bueno chicos Como sea Este No he mostrado Prácticamente nada De como lo arregle La sala O sea Bueno De repente Ustedes verán Esto desordenado Sino que esto Pues no lo muevo Porque esto son Mercancía Vieja creo Y entonces eso va para devolución Y pues nada chicos Este En estos momentos Estarán viendo Diferentes zonas De la casa El antes Y el después Espero que les guste En este video Ya van a ver Por qué O sea El antes y el después De repente Ustedes verán Que hay zonas Que todavía se ven Bastante sucias Pero Si comparamos Como estaba antes Está mucho más ordenado Mucho más limpiecito Así que pues Espero que les guste El video Denle un buen like Suscríbanse Síganme por las redes sociales Que lo veo por abajo En la descripción Y una anécdota Antes Antes De acabar el video Es Que Es que chicos Háganle mucho caso A vuestras mamás A sus madres Háganle muchísimo caso Porque pues Todavía no he contado algo Que tengo que contarles Y Pues ya próximamente Dentro de muy poco tiempo Van a ver ese video No digo muy poco Porque o sea No es poco De una semana Dos semanas Sino pues Más o menos En dos o tres meses Estará sucediendo Pero bueno Este Va a suceder Dentro de muy poco Así que Como les digo Háganle mucho caso A sus mamás Porque pues En mi caso Que prácticamente No estoy con mi madre Que si la veo Que si la veo Obviamente Pero Este Muchas veces No platico con ella Y mayormente Cuando platico La hago pasar muchas rabietas Porque pues Soy un adolescente Muy travieso Y pues Espero que le hagan Muchísimo caso De verdad O sea Pónganse en el lugar De su mamá Piensen un momento Como es el trabajo De nuestras mamás O sea Muchas veces Pensamos en que Nuestras madres Son un muñeco Para que hagan todo Y no En realidad no es eso Sino que Pues Nosotros los hombres Muchas veces No todos No digo que todos Pero muchas veces La mayoría de los hombres Son bastante desordenados Pónganse en el En el sitio de su mamá Y díganle un día Mamá Este Hoy me voy a encargar De arreglar la casa Yo Hoy me voy a encargar Del almuerzo Desayuno y cena O sea Usted Acuéstese Póngase a ver video Juegue Haga lo que usted quiera hacer Pero no muevan Un solo dedo Hoy Yo me encargo De todo lo que tienes Que hacer diariamente Y Y pónganse Hacer todo Para que vean Que van a terminar Cansadísimos O sea Yo En la pura cocina Me duré 4 horas En mi cuarto Otras como 2 o 3 horas O sea Es una locura Más bien me tuve que acostar Porque sentía muchísimo sueño Y pues Ya esto es todo No me voy a acceder mucho más Porque ya El video Creo que está quedando muy largo Ya van como 40 minutos Pero o sea Con todos los cortes Y los efectos de rapidez Pues espero que quede por muy largo En unos 20 minutos Espero Es que en estos momentos De haber arreglado mi casa Dirán los españoles Me estoy flipando Dirán los niños ratas Pero madre mía Willy Y diremos nosotros Estamos super asombrados De verdad Y estamos Cagando raíces rojas Y pues bueno Ahora si que los dejo Un saludito Y hasta luego Chao chao